Están desesperados, han viajado por distintos lugares de la ciudad para poder encontrar los vehículos que les fueron sustraídos desde su propia casa. Bueno, el llamado a la comunidad es que se cuiden, nosotros dejamos todo cerrado en la noche, básicamente que se cuide, que dejen todo cerrado. A nosotros el portón lo sacaron de una orilla, ahora carabineros, ellos hicieron todo un peritaje de la casa, de cómo fue, nos dicen que a lo mejor esto fue dateado o que estos tipos hicieron un estudio de la casa. Básicamente eso es el llamado que le hago a la comunidad, de que cuiden sus cosas, de que cierren, si ven por favor los vehículos, yo ahora voy a dar las placas patentes de los vehículos. La patente, mire, un Ford Ranger rojo, año 2019, placa patente LG IR96. Y el vehículo Java, el color blanco, año 2019, placa patente LG ZP10. Esos son los dos vehículos que se robaron, son vehículos del año. El vehículo rojo, que es la camioneta, está con los logos de Agretrans, está con todo el tema de los logos. Y el vehículo nuestro está con la silla del auto de mi hija, dentro del vehículo mío estaban mis documentos, yo perdí mis documentos. Una situación que atemoriza, puesto que este matrimonio señala que es raro no haberse despertado ante ningún tipo de movimiento que hayan sentido en la noche. Vivo en la vía Chucky Gamata, tuve un lamentable robo de una camioneta y mi auto, nuevos cero kilómetros, junto con mi camioneta de la empresa. Lo dimos cuenta de la mañana temprano, como las 7 de la mañana. Mi hijo lo levantamos, como siempre, a ir al colegio, a dar el desayuno y él se dio cuenta que estaba el portón abierto y todo. Nosotros en la madrugada desperté con una sensación en la cara, así como alguien lo durmió. Nadie de la casa supo que el portón estaba abierto, nadie escuchó nada. No, ahora queremos hacer los exámenes, por eso estamos acá en el hospital, para ver si tengo algo en el organismo o no. Lo que pasó, porque mi señora tampoco fue, mi hijo tampoco, nadie de la casa. Vehículos avaluados sobre los 14 millones de pesos y uno de ellos sin seguro automotriz. Una situación que acompleja a este joven matrimonio que espera la ayuda y el apoyo de toda la comunidad para ver si es que encuentran estos vehículos en algún lugar.